Estamos sufriendo, no solamente acá en la región, sino en todo el país y el mundo. El director de la UGEL San Martín aseguró de manera enfática que no habrá clases presenciales en nuestra región. Harán caso omiso si el Ministerio de Educación determina el regreso de los niños a las escuelas. Dicha declaración la advirtió ante el anuncio del Ministerio de Educación que estarían planificando los protocolos de bioseguridad para el retorno a las clases de los estudiantes de todos los niveles de manera presencial, para los niveles inicial y primaria dos veces por semana y para el nivel secundaria tres veces por semana. El director de la UGEL San Martín, Asdrúbal Vela Macedo, aseguró que no existen las condiciones para dar inicio a las clases en esta modalidad. Lo que más llama la atención de las autoridades regionales es que el Ministerio, pese a conocer la situación por la que atraviesa la región San Martín, pretenden arriesgar la salud de los estudiantes y maestros. No se van a dar porque no hay las condiciones objetivas en cuanto a este problema de la pandemia que estamos sufriendo, no solamente acá en la región, sino en todo el país y el mundo. Y lo peor es que cómo es posible que la sede central del Ministerio de Educación se empecina con el retorno a las clases presenciales cuando todavía seguimos en la etapa crítica de este problema. O sea, como si no nos importaría la salud, la vida, en primer lugar, de nuestros estudiantes, también de nuestros docentes, de los directivos, de los padres de familia, en fin, de todos los actores educativos. Yo creo que hay que tener más tino, un poco más de moderación en función de lo que estábamos atravesando en estos momentos, experimentando los peores momentos de esta pandemia y que ya llegará pues el momento adecuado, apropiado, más adelante cuando esto se calme y entonces estaremos ya en condiciones de poder retornar a las clases presenciales. Pero en estos momentos, por más que saquen documentos y más documentos del Ministerio de Educación, la provincia de San Martín, al igual que la región, tal como ya lo dijo también el director de la red San Martín, no estamos en condiciones, no es que seamos rebeldes, sino esta es la realidad. Nosotros no podemos arriesgar, no podemos ir contra la vida, contra la salud de nuestros estudiantes, de los actores educativos. En ese sentido, está clara la posición y más bien decirles a los padres de familia, a nuestros estudiantes, a nuestros colegas maestros, en fin, a todas las familias de nuestra sociedad, de nuestra provincia y la región, de que nosotros estamos haciendo las gestiones pertinentes a través de la red San Martín, a través del gobierno regional, que también están muy preocupados por esta situación, a fin de que acá en la región San Martín todavía se nos exonere en cuanto a este reinicio de las clases presenciales. Asimismo, Bela Macedo indicó que no acatarán la disposición en caso les indiquen a regresar a los niños y jóvenes a las escuelas y colegios, porque mientras dure el estado de emergencia y el toque de queda, en la región no van a arriesgar la salud de sus colegas y de los estudiantes. Esta situación de crisis en cuanto a la salud motivada por esta pandemia, particularmente como director de UGEL San Martín, yo no voy a admitir, no voy a tolerar ningún documento de donde venga, en este caso de la superioridad del Ministerio de Educación, que atente contra la salud, contra la vida de nuestros estudiantes. Aquí nos mantenemos con esa posición, las 10 UGEL, así como también la adresa San Martín, a partir de lo que también es el gobierno regional, que se están haciendo las gestiones del caso, las gestiones pertinentes, a fin de que tenga esa excepción la región San Martín, y no de esa manera generar riesgos en cuanto a lo que es el cuidado de la salud en esta parte. Gracias.